Los logros de este primer año de trabajo es compartir una pequeña parte de lo que podemos hacer si levantamos como estandartes de nuestro comportamiento a la sensibilidad y a la solidaridad. Los grupos vulnerables necesitan manos protectoras y armas fraternales que les hagan sentir que no están solos. Agradezco además que durante estos 12 meses hemos contado con el invaluable y generoso apoyo de la maestra Marta Erika Alonso de Moreno Valle, presidenta del Patronato del Sistema Estatal Vivo, en coordinación con el gobierno estatal 10 millones de pesos. En este primer año otorgamos 2.216 créditos a mujeres emprendedoras como lo que sin duda las ayudará a convertirse en las protagonistas de la construcción de un mejor futuro para sus familias. Capacitamos para el autoempleo a más de 3.000 personas. Con el objeto de profesionalizar nuestros talleres, firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, lo que nos permitirá que nuestros cursos tengan validez oficial. Realizamos 50 talleres denominados Viviendo Tus Derechos, en los que participaron alrededor de 7.000 infantes, lo que representa un 155% más que lo reportado en el año anterior. En este primer año, en este primer año de trabajo, pusimos en marcha 23 nuevos desayunadores mediante 18 construcciones, 4 rehabilitaciones y una ampliación de horario. Señoras y señores, el Sistema Municipal Viv es el rostro humano del Ayuntamiento. Estoy muy orgullosa de presidir esta noble institución formada por un grupo de mujeres y hombres que trabajan con esfuerzo y dedicación y que a lo largo de estos meses se han convertido en parte de mi familia. Muchas gracias a mi equipo de trabajo por imprimir su talento, su sensibilidad y su convicción de servicio en cada una de nuestras acciones. Gracias a mi esposo, a mis hijos y a mis nietos, porque son una inspiración para promover la unión familiar en nuestro municipio. Tenemos razones profundas para creer en un futuro común. Para seguir creyendo que el mundo en el que vivimos puede ser mejor si recuperamos nuestro más noble sentido humano para terminar con la exclusión y proteger a los más vulnerables. Todas y todos necesitamos una sociedad que nos dé el soporte para superar las debilidades a partir de nuestras fortalezas. En el mismo está representada nuestra emoción, el compendio de nuestros valores y un compromiso ineludible a la equidad. Por ello, cobra un especial significado este primer informe de actividades. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás ni desviar la mirada frente a las necesidades de los que nos rodean. Tenemos que trabajar unidos y redoblar esfuerzos para mejorar y hacerlo con sensibilidad. Entreguemos todo nuestro esfuerzo. Esta es mi convocatoria y está abierta para dar la mano y el corazón a quien nos necesita y para construir una auténtica pueblo incluyente, solidaria y humana en la que todos seamos iguales. Y claro que estoy orgullosa de decir que los poblanos somos una gran familia. Muchas gracias.